Bueno amigos, voy a cantar la de los dos canales, y espero que les vaya a gustar, y les voy a poner el video, y yo lo voy a cantar solo, y espero que les guste, y lo voy a subir a Youtube, veanlo. Como extraño las calles de mi pueblo, por desgracia las tuve que dejar, a mi madre se la llevo el eterno, y yo tuve que salir a trabajar, a mi tierra tan bonita la recuerdo, cuando vamos por la inmensa capital. Yo creía que era un niño abandonado, un fanito y agobiado por mis males, pero creo que el destino me ha mandado, un amiguito para sufrir iguales, a la suerte muy parejo le peleamos. La gente los conoce como los dos carnales. La miseria nos viene acorralados, pero somos amigos de verdad, aunque hay a ser malintencionados, que nos quieren en sus garras atrapar, no comprenden a estos dos chavalos, que aunque pobres no perdemos la amistad. Ya nos vamos, adiós, adiós amigos, nos encanta recorrer muchos lugares, si nos traemos el destino, un día le brindan de nuevo mis cantares, si caemos en la cárcel del vecino, de ser un padre nuestro, para los dos carnales. Gracias, espero que les haya gustado y lo voy a subir a youtube, gracias, gracias por verlo.